Primero, porque si se le pega la tapa primero, al unir al pegante, se talla la tela con la tapa. La tapa va a ir aquí, entonces se va a marcar la tapa acá toda. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí me entiendo? Sí. Con la fuerza. Con la fuerza. Eso pues por una parte, y por otra parte, usted pega la tapa primero, entonces le queda más difícil para echarle acá el atraquito a los, para echarle esta costura, porque esto, permítame la tapa. Porque la tapa va a venir acá, ¿cierto? La tapa va a venir aquí, por decir algo. Sí. ¿Sí me entiendo? Entonces uno, al... Ah, está muy grueso. Queda muy grueso, muy de todo. Ah, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Hay gente que la pega, pero eso no queda bien. Pero me parecía a mí cierto que... Bueno, si lo puede pegar después, mejor entonces. Es mejor, para mí es mejor pegarla después, ¿cierto? Porque viene que usted para, por ejemplo, para poner esta pega, para cerrar el bolsillo acá, todo se le va a dificultar todo. Entonces, más o menos encima de la otra costura. ¿Qué? El pegante. No, donde quiera. Como eso tiene tela suficiente, la puede pegar acá más al bordito, por encima de la costura. No, 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 no Gracias.